Ambos famosos son conocidos por no quedarse callados y arremeten contra todos. Foto tomada de la web. Hace unos días el actor Alfredo Adame y la conductora Laura Bosso, se enfrentaron en redes sociales, debido a que la peruana expresó su desacuerdo con los artistas que quieren incursionar en la política. Tras enterarse de lo dicho por Laura Bosso, Alfredo Adame arremetió la conductora de Televisa. Ahora la polémica presentadora aseguró para el programa, de primera mano, que ella no sabía que Alfredo Adame estaba postulando para un puesto político. ARRMETN contra Alex Sintek por hacer gesto ofensivo a coreanos a sí mismo. Laura Bosso aseguró que aún está en contra de que famosos quieran tener un puesto en la política y se muestra firme en Una Yamada ARRMETN contra Alex Sintek por la Colombia